seguimos a la cacería de los trofeos de evil within ahora voy por este trofeo que ya también tengo en mis manos pero lo guardé para destapar las 45 cajas de seguridad al mismo tiempo para tener una noción más o menos de que salen en ellas he venido varias veces he hecho varias veces y todo sale al azar la única fija es esta cada tres casillas sale un gel verde que significa cada tres casillas a la tercera a la sexta a la novena a la doceava a la quince y así sucesivamente cada tres casillas por 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 fuerza sale un gel verde a estos gel verdes son extra pero al salir supongamos aquí podemos ver en la tercera en la sexta y en la novena que la novena es esta que sigue va a salir un gel verde por fuerza ahí no sale ni armamento sólo sale gel verde cada tres aquí nos cuadramos y vamos a seguir abriendo las en orden y veremos que si nos sale un gel en extra o sea un gel antes de eso significa que es o sea es extra y lo podemos utilizar pero en esta que yo me entraba y me entraba y me volvía a salir porque necesitaba municiones en otros pues en otros juegos en otros cargados en otros guardados y no no era capaz no me salía ninguna munición sólo gel verde y otra recomendación si de pronto quieren guardar o quieren conseguir gel verde más rápido y en la siguiente destapar o abrir estas cajillas de seguridad cuando estás pasando el juego por segunda vez porque por segunda vez porque al pasarlo por segunda vez se duplican los puntos si si tú es la primera vez que pasaste el juego por coger algo del piso o un gel verde te dan 100 puntos al pasarlo por segunda vez se duplica serían 200 aquí cuando comenzamos a sacar y coger los gel verdes empezarían 5000 al cogerlo la segunda vez que se pasa el juego serían 10 mil todo se duplica inclusive hay unos gel verde que son de 15 mil al pasarlo por segunda vez y abrirla la segunda vez sería de 30 mil imagínate cuánto puede sumar todos esos gel verdes duplicados podría dar para subir muchos parámetros del jugador y eso lo puede hacer uno cuando está haciendo el juego en la modalidad o en el trofeo que se dice que no se puede utilizar ningún gel verde al hacerlo eso no necesitas recoger nada solo recoger las llaves yo alcancé a recoger las 45 llaves y vine a mirar uno por uno que me sale en cada casilla sale de todo sale de todo menos virotes de fuego virotes de fuego para mí son los más buenos más efectivos los que acaban con varios zombies y cualquier bueno cualquier tipo de zombies los grandes no los saca pero si los debilita y los acaba pero acá no salen virotes de fuego no tan sale de todo salen jeringuillas salen virotes explosivos luminosos eléctricos pero de fuego no así que puede hacer lo siguiente si necesitas o está surgido de algo grabas la partida donde tatiana que la enfermera y graba la partida si tienes unas llave citas vienes y abres una cajilla al abrir una cajilla y sale lo que quieres vuelve donde tatiana y graba porque eso te quedará para ti en tu inventario si no te gusta devuélvete no lo recojas y carga de nuevo el punto hasta que consigas lo que quieres ya sea gel verde sea munición uno siempre tira a buscar munición de magnum sale más bien poquito la munición de magnum es más bien poquito así que todo lo que tienes que hacer es si vienes con dos o tres cajitas llaves para abrir las cajillas abre una si te gusta lo que tienes ve y graba otra vez y vuelves y abre la segunda si no te gusta cargas así de simple y obtienes lo que necesitas o lo que quieras así que puedes recomendar este vídeo lo puedes compartir le puedes dar que te gusta hasta te puedes suscribir y ahí tengo el trofeo haber abierto las 45 cajillas ahí ahí se me olvidó decir ahí había una nota extra habían dos llaves dentro de una cajilla por si te pierden dos o lo que quieres ¡Gracias!